resultaron intoxicados al ingerir el almuerzo de la tanda extendida. El corresponsal Raúl Moreno Cárdenas reportó que los escolares fueron atendidos en el hospital Inmaculada Concepción. El director regional de educación, Frankel y Silverio, dijo que de los 158 intoxicados, solo 15 quedaron internados. Los estudiantes de la escuela Los Mineros almorzaron arroz, vegetales y carne a la plancha. De su lado, el director de la escuela Francisco Antonio Acosta dijo que es la primera vez que sucede una intoxicación colectiva en ese centro. Vamos a nivel internacional increíble. En Nueva York, un hombre abrió fuego contra una compañía de electricidad cerca de un centro comercial y varias escuelas donde él trabajaba como vendedor, pero fue despedido. Se trata de Hank Joaquín, de 63 años de edad, quien disparó contra dos empleados de la compañía de electricidad, matando a uno de ellos en el acto y dejando a otro gravemente herido. Empleados de la empresa salieron despavoridos sin hacer ningún tipo de comentarios. De inmediato, Joaquín se dio a la fuga en una furgoneta sin que se haya informado si fue detenido. Pero si usted tiene problema en su comunidad, llámenos a los teléfonos 809-686-8059, también el 809-689-0555, en las extensiones 6006 y 6016. También nos puede escribir a prensatelemicro, arroba gmail.com o seguirnos a través de las redes sociales YouTube, Twitter y Facebook. Siga con Noticias Telemicro porque al regreso, camioneros paralizan sus labores en pedernales en demanda del pago de más de 14 millones que les adeudan. El jefe de la policía dice que presentará al país los sueldos que ganarán los uniformados a la luz de la reforma de la Constitución. Continuando con más información, los camioneros de pedernales que acarrean Bauxita paralizaron sus labores y todo esto es en demanda del pago de 14 millones de pesos que se les adeuda. Julio Gómez estuvo allí, no sé los detalles a continuación. El sindicato de transportista de Acarreo en esta parte de la frontera y que está inmerso en el proceso de la Bauxita, han paralizado las labores a la compañía Dovenco en aras de lograr entendimiento y acuerdo porque según el secretario general, el ingeniero Augusto Velázquez, no hay un acuerdo entre ambas instituciones, sindicato y empresa. Según manifiesta, tienen que entrar en un proceso de diálogo para concitar la atención no solamente de los pobladores de pedernales, sino también del país en términos socioeconómicos. Desde la zona fronteriza de pedernales, donde comienza y termina la patria, Julio Gómez, Noticias Telemicro. El jefe de la policía, mayor general Manuel Castro Castillo, anuncia que ya tiene lista la escala salarial que regirá en esa institución y que será dado a conocer en los próximos días. Pero dejemos que sea nuestro compañero Gilbert Guzmán que nos dé más detalles de esta información. Los 32 mil policías del país ya pueden contar con un sustancial incremento en sus sueldos. Los salarios de miseria que ganan los uniformados, según Castro Castillo, en pocos días, podrán ser cosa del pasado. Va a producir un aumento significativo para todos los miembros de la Policía Nacional. La policía es una de las instituciones con menor credibilidad. Para muchos obedece a la marginalidad en el aspecto salarial al que ha sido sometida. En el transcurso de esta semana tenemos una reunión ya para afilar ese cala salarial. La cúpula policial se reunió con una comisión bicameral que busca adecuar la ley policial y ajustarla a los nuevos tiempos. El Poder Ejecutivo remitió este proyecto y nosotros hemos estado habilitando espacios de consulta, de escuchar sectores. La ley de reforma policial está empantanada en el Congreso debido, según ellos, a que choca con intereses de altos oficiales de ese cuerpo. Gilbert Guzmán, Noticias Telemicro. Vamos a pasar con declaraciones del presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, señor Rolando Rosado Mateo, quien reiteró su defensa del coronel Joan Liriano Sánchez, de quien dijo es un técnico de los que trabaja para varias empresas reconocidas en el país, al tiempo que aclara que no fue su asistente. José Armando Polanco nos dice más a continuación. El presidente de la DNCD fue a una emisora de la capital a defender su posición de defensa del ex-coronel Liriano Sánchez. Aquí yo nada más tenía la autorización para hacer la declaración donde la tuve que hacer aquí, que es donde me estaban haciendo la imputación. Rosado Mateo dijo que Liriano Sánchez ocupó posiciones sensibles, pero no fue su asistente. Agregó que los bienes del oficial se justifican porque es un técnico de helicópteros que trabaja para varias empresas en su tiempo libre. El nombre del coronel sale a relucir luego que se supiera que la casa donde asesinaron al sicario Juan Félix Cordero en Yaguate, San Cristóbal, era de su propiedad. Sin embargo, el expresidente de la DNCD aseguró que ya no le pertenecía al oficial. Negó que contra el coronel Liriano Sánchez existan fichas reales ni que haya sido procesado ni deportado de Estados Unidos. Rosado Mateo manifestó que hay una campaña en su contra para fusilarlo moralmente. José Armando Polanco, Noticias Telemicro. La Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos se incautó una finca y una casa. Esto es en la localidad de Sabana Toro, en San Cristóbal, donde recientemente fue desmantelado un laboratorio subterráneo de drogas. El procurador adjunto Germán Miranda Villalona dijo que por ese caso están siendo investigados los hermanos Hubert Osvaldo Buitrago Ruiz y Ángel María Buitrago Vaca. Informó que durante la acción fue detenida la dominicana Dercílida Ambalina Patrone, quien presuntamente hacía transacciones comerciales e inmobiliarias en la red de lavado de activos que dirigían los Buitrago. Fueron apresados dos de cuatro alegados ladrones, los cuales se dedicaban a robar las bombas de agua de los parceleros del sector Los Castellanos del Distrito Municipal de Angelina, en Villa La Mata. Según un reporte del corresponsal Raúl Moreno Cárdenas, los apresados fueron identificados como Esperanza Santo Guzmán y Daniel Rondón Hernández y los prófugos son nombrados solo Tito y Freddy. El Senado aprobó esta noche en única lectura la segunda enmienda al contrato firmado entre el Estado Dominicano y la empresa minera Barrick Gold, que permitirá al gobierno obtener unos 11.615 mil millones de pesos durante la vida útil de la mina. La comisión bicameral que estudió la enmienda hizo siete recomendaciones. No obstante, el senador por Sánchez Ramírez felicitar al presidente Danilo Medina por lograr mejores condiciones para el Estado Dominicano. No votó por la pieza por considerar que el 5% de las ganancias deben ir directamente a la provincia donde se explota la mina. Procedimos el pasado miércoles 11 a someter por ante este hemiciclo un proyecto de resolución que procura sea declarada en estado de emergencia la comunidad de las lagunas y sus parajes. Mientras que el presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, afirmó que la Constitución limita a los legisladores a aprobar o rechazar los contratos firmados entre el Estado Dominicano y una persona jurídica. Y si el Congreso de la República, llámese Cámara de Diputados o Senado de la República, no ha sido parte de la conformación de ese contrato, mal podría tener el derecho alguno a introducir modificaciones de su opinión. Otros proyectos aprobados por el Senado fueron los que designan una carretera en San José de las Matas con el nombre Manuel Arsenio Ureña y otra con el nombre de Mari Pérez Viuda Marrancini en San Francisco de Macorís. María Jarlín Paula, Noticias Telemicro. Bueno, buen día y buen tiempo para conocer todas las informaciones concernientes al ámbito económico. Vamos a dar paso de inmediato a nuestro compañero Ulises Jiménez. Buenas noches. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Educación, salud, sector eléctrico, CENASA y Policía Nacional han sido de las instituciones favorecidas con un incremento en su presupuesto para el 2014. El presidente Danilo Medina ha dado a conocer el mismo que asciende a unos 605 mil millones de pesos. La República Dominicana tendrá en el 2014 un presupuesto de 605 mil 70 millones de pesos, 14 mil 236 millones de dólares a la cotización actual, según lo aprobado hoy en el Consejo de Ministros que encabezó el presidente Danilo Medina. El ministro de Hacienda, Simón Lizardo, dijo que el proyecto de presupuesto tiene ingresos de 423 mil 275 millones de pesos, 9 mil 959 millones de dólares, incluyendo las donaciones y gastos. También se proyectó aplicaciones financieras de 104 mil 85 millones de pesos, esto es 2 mil 449 millones de dólares. En tanto que el ministro de Economía, Juan Temístocles Montaz, dijo que para el año próximo el gobierno prevé que la economía y la inflación alcanzarán un 4,5% y que la tasa de cambio promediará 44,4 pesos por dólares americanos. Entre las instituciones cuyas partidas presupuestarias recibirán recursos adicionales a las del 2013 se encuentran Educación, Salud Pública, la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, la Policía Nacional y el Seguro Nacional de Salud. Explicó que para el próximo año se contempló un aumento de 9 mil 541 millones al presupuesto de educación, un 20.8% más de lo establecido este año. Además se aumentarán 9 mil 800 millones al presupuesto de gasto corriente de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, 2 mil 323.3 millones para pensiones civiles y militares y la seguridad social, 2 mil 223.9 millones al sector salud, mil 600 millones a la policía y mil 500 millones al Seguro Nacional de Salud. El presupuesto nacional deberá ser enviado a más tardar el 1 de octubre al Congreso Nacional por el Ejecutivo. De no ser así, pues el Congreso tiene la facultad de hacer las modificaciones que entienda de lugar. Hay que decir que si se entrega antes del 1 de octubre, el Congreso no podrá hacer más que movimientos de dinero en carteras. También el Congreso Nacional tiene hasta el 31 de diciembre para aprobar el presupuesto nacional. Esto es todo lo que tengo. Vuelvo con ustedes al set de noticias. Muchísimas gracias a nuestro compañero Ulises Jiménez por esas informaciones. Ahora nos vamos a una breve pausa. No cambie de canal porque tras la pausa, tensa calma se vive en la Alcaldía de la Romana tras la suspensión de su...